Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista de redacción médica a Fernando Tangas, quien es el principal responsable del área de sanidad de CSIF, la central sindical independiente de funcionarios. Con él vamos a repasar la última hora de la situación laboral de los profesionales sanitarios y las estrategias, tanto de los sindicatos como del gobierno, para solucionar conflictos que se han desarrollado en temas como son la jubilación, como es el salario y como es el refuerzo de la atención primaria. Sea muy bienvenido, le agradezco en nombre de esta casa de redacción médica que haya tenido tiempo para nosotros para esta entrevista. Gracias a ustedes. Señor Ontangas, los contagios entre sanitarios se han incrementado cerca de un 30% en las últimas jornadas. De nuevo son estos profesionales los de la salud los que pagan de primera mano las consecuencias de la crisis. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos de nuevo en esta situación? Bueno, estamos de nuevo en esta situación porque está aumentando los ingresos en los hospitales, porque está acudiendo más población contagiada y porque los centros sanitarios son un foco donde circula el coronavirus de una forma bueno, pues más acuciante. Entonces, por muchas medidas de protección que se tengan, muchas veces en espacios comunes, en espacios que no son de aislamiento total, pues se producen estos contagios. El contacto entre profesionales no se puede evitar, no se puede evitar y si hay algún sitio dentro de, aparte de los locales cerrados, suelen ser locales cerrados, aunque tengan ventilación, aunque tengan sistemas de flujo laminar, etcétera, etcétera, pues son espacios con una concentración vírica alta y se contagian. No es por, ni mucho menos por la falta de cuidado de los profesionales, porque me consta que, igual que el resto de la población, ellos tienen miedo a contagiarse y es lo último que quieren, ¿vale? Dice que se mantienen las medidas de seguridad, que los profesionales, evidentemente, no se les puede culpar de esta situación. ¿Qué ha fallado entonces en el abordaje de la situación para garantizar la salud de estos profesionales? Hombre, para garantizar... Bueno, aparte, se me olvidaba también decir otra cosa. Los profesionales sanitarios son profesionales especialmente vigilados y rastreados, al contrario que el resto de la población, que no está habiendo rastreos, etcétera, etcétera. Entonces, los servicios de prevención de riesgos laborales son más inmediatos, más ágiles, aunque lo están pasando mal, aunque lo están pasando mal, nos consta, pero sí que es cierto que detectan un número mayor de casos que en el resto de la población donde el autotest o no acudir por no tener miedo porque te vayan a poner en cuarentena significa que hay muchos casos que se escapan. Se avecinan unos meses ajeitados precisamente en lo que se refiere a las condiciones de los profesionales sanitarios. Precisamente CESIF, bueno, llegó a anunciar movilizaciones para denunciar la precariedad laboral de los mismos. ¿Qué previsiones hay o qué previsiones hace en materia de empleo a corto y medio plazo en el sector? Previsiones en cuanto baje la sexta ola, que bajará, por supuesto, la tercera dosis la tenemos ahí, nos protegerá, habrá un protocolo para proteger a la población y al personal sanitario. Nosotros estimamos 50.000 profesionales que van a ser no renovados o despedidos. Nosotros estamos diciendo, a ver, España tiene un déficit estructural de profesionales muy acuciantes. Estamos hablando de 144.000 enfermeras por debajo de la media de la Unión Europea. Estamos hablando de 28.000 solamente en atención primaria. Estamos hablando que ahora mismo faltan 9.500 médicos en atención primaria. Otros profesionales también están por debajo de la media de la Unión Europea. Volcarnos en la situación puntual de que viene la gripe, viene el coronavirus, vamos a contratar para después despedir, cuando paralelamente existe ese déficit, pues nos parece, lo hemos dicho en notar de prensa y lo hemos dicho al propio ministerio y a las comunidades autónomas, nos parece una irresponsabilidad de las administraciones que un país que presume de tener una sanidad de las mejores del mundo, que es verdad que lo es, pero es a costa del sobresfuerzo de los profesionales. Entonces los profesionales empiezan a estar cansados de tantos aplausos a base de sus vidas. Estamos en índices de abandono de profesiones de enfermería muy altos. Entonces, en fin, hay que revisar muchas cosas para que esto no suceda. Y entonces, el empleo, pues las perspectivas no son buenas. Las perspectivas no son buenas porque lo que va a pasar con la temporalidad es que no va a aumentar la plantilla, se va a bajar la tasa de temporalidad, pero la plantilla no va a aumentar. Entonces, nosotros les estamos pidiendo a las administraciones un sobresfuerzo para dotar a los centros con más plantilla. No con una intención de que quiero trabajar porque yo lo valgo, sino por aumentar la calidad de la atención a la población. Se habla de temporalidad, se habla de aumentar las plantillas. ¿Qué medidas concretas propone necesitan en este sentido? Hombre, vamos a ver. Establecer, primero, establecer unos ratios pertinentes con respecto a la población, dotar esos centros con esos ratios y, donde haya déficit, que lo va a haber, establecer acuerdos con las universidades para formar a más profesionales. Entonces, hay infinidad de medidas que se tienen que hacer. La formación sanitaria especializada, es decir, se nos van a jubilar muchos tutores. Nosotros estamos diciendo que se acrediten unidades docentes para formar a más tutores, para que estos tutores puedan formar a la vez a muchos otros profesionales médicos, enfermeros de enfermería familiar y comunitaria, médicos de familia. Si no hay un incentivo para que haya tutores, estos se van a jubilar. Entonces, tiene que haber un incentivo para que no se jubilen. Que, por supuesto, tiene que ser un incentivo económico. Más allá del que el hecho de que me den unos puntos más para carrera profesional o para tal, cuando ya tienen todos nivel 4, porque son gente ya entrada en años, pues la verdad que no sirve de nada. Entonces, hay una serie de medidas, hay una serie de medidas no solamente de aumento de las plazas en la universidad, de medicina, enfermería, técnico, fisioterapeutas, matronas, sino también económicos, incentivos económicos y también incentivos de estabilidad en el empleo. Hay muchos médicos que se van fuera. Ahora mismo estamos viendo cómo se está compitiendo entre comunidades autónomas por la estabilidad. Cataluña se está llevando enfermería de Andalucía, por ejemplo. Se está llevando enfermería porque les ofrecen contrato durante dos años. Tenemos comunidades que le ofrecen una semana de contrato, un mes y el jueves ya te diré dónde vas el lunes. Hombre, esto no puede ser. Así, mal vamos. Entonces, todo eso que es una necesidad estructural, tiene que ser consolidado en la plantilla, tiene que estar consolidado. Por ejemplo, 94.000 contratos para el COVID. No todos esos 94.000 contratos se han dedicado a COVID. Se han dedicado también a cubrir vacaciones, a cubrir bajas, la gran cantidad de IT que ha habido, de incapacidad temporal que ha habido. Hace falta mucho más de esos 94.000 contratos puestos. No estamos hablando de las personas que lo ocupan, estamos hablando de los puestos. Y datos como el que acabo de decir, según estas estimaciones, 144.000 enfermeros menos de la media de la Unión Europea. Son muchos, son muchos. Y tiene mucho que ver con la organización de nuestro sistema sanitario, de nuestra atención primaria y otras muchas medidas que habría que aplicar. Recientemente, el Gobierno ha llegado a un acuerdo en un plan para reducir la temporalidad. ¿Qué lectura hace del mismo? De momento, tenemos que esperarnos a ver el trámite que está sucediendo en el Senado. A ver, nosotros estamos planteando o nos gustaría o le solicitamos al Gobierno o a los partidos que aprueben la ley de temporalidad, les pedimos equidad. Y equidad quiere decir que todas las administraciones públicas actúen igual. Que demos seguridad jurídica a lo que hagan. que no sean procesos impugnables y que de alguna forma solucione y de verdad baje por debajo del 8% la tasa de temporalidad en todas las administraciones públicas y, por supuesto, en sanidad. Nos preocupa cómo van a redactar o cómo va a quedar el articulado para las OPEs ya convocadas, para las ofertas públicas de empleo ya convocadas. Y solamente puedo decir que en este momento estamos en un momento de espera, perdón por la redundancia, porque tenemos que ver exactamente cómo queda aprobado el texto. Nosotros solamente queremos seguridad jurídica, equidad y que de verdad sea una ley que acabe de verdad con la temporalidad por debajo del 8%. Mucho se ha hablado también en las últimas semanas de esa hipotética subida salarial que se lleva a fijar en el 2% para 2022. Quería consultarle en ese sentido si se ha cerrado definitivamente la puerta a esa opción o en qué punto se encuentran las negociaciones. A ver, hasta que no tengamos la aprobación definitiva de los propios supuestos generales del Estado no lo vamos a saber, aunque la pinta que tiene en los trámites parlamentarios es que va a ser el 2%. 3,5% está reclamando de SIF con una cláusula de revisión salarial. Es cierto que de SIF cuando reclamaba el 3% eran sus estimaciones, andaban por ahí antes de verano. Lo que no nos imaginábamos es que la luz, los carburantes nos han llevado a unas tasas de IPC como las que tenemos ahora mismo. Estamos reclamando un 3,5% más la cláusula de revisión salarial. Hay muchas otras medidas retributivas que en el mundo de los funcionarios del empleo público deberían de aplicarse. Recuperar la estructura salarial del 2010, que nos quitaron en el 2010. Hay una serie de medidas impresionantes. Es cierto que tenemos una pérdida de poder adquisitivo muy alta, mucho más de lo que a la población se cree. Y los funcionarios lo hemos pagado. Hemos sido los paganos de las crisis. Precisamente se habla de esa subida del IPC al 5%. Quería consultarle. ¿Es inevitable que se siga perdiendo poder adquisitivo? Hombre, siempre y cuando el gobierno no haga caso a las cláusulas de revisión salarial conforme a IPC y no lo vincule, siempre que sea menor que la tasa real efectiva de IPC ese año, vamos a perder poder adquisitivo. Llevamos menos, creo que tres años, por un acuerdo que llegó a cesir con el gobierno central, desde el año 2010 llegamos perdiendo poder adquisitivo. En esos tres años no se recuperó, se igualó a un 8,1%, creo recordar, hablo de memoria, por supuesto, pero todo lo que ha sido del 2010 hasta aquí, incluso antes, incluso antes ha sido pérdida de poder adquisitivo. Cersifi y otros sindicatos han reclamado formalmente al gobierno, bueno, que debido a las condiciones de penosidad que padecen los trabajadores de la salud, se permita adelantar la edad de jubilación unos cuantos años antes, incluso se ha llegado a hablar de los 60 años. Quería consultarle. ¿Se ha producido algún avance a este respecto? Pues no, yo aquí, por si quiere echarle un vistazo, después de la entrevista se lo dejaré para que se haga público. La semana pasada volví a reiterar al secretario de Estado de Seguridad Social que queremos una reunión con él para convencer de que es necesario en el mundo sanitario la jubilación anticipada. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo dicen organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, el propio ministerio, como lo dice, vamos a ver, en la carta está descrito. El propio Partido Socialista apoyó en el año 2017 una PNL, una proposición no de ley, diciendo que se deberían iniciar los estudios de reducción, o sea, de reducción de la edad de jubilación por medio de coeficientes reductores, por medio de coeficientes reductores. Y esa es una vía, es una vía que tenemos ahí que depende de la voluntad política del partido de turno de iniciar los estudios, porque para eso hay que hacer un estudio de la penosidad. Y por eso le damos esos estudios ya hechos, los estudios, aunque es cierto que tienen que hacerlos, para incluir a este personal dentro de la sanidad, los que hagan turnos rotatorios, dentro de esta posibilidad de anticipación de la jubilación. Evidentemente hay otras vías, hay otras vías. Nosotros, si no lo saben, se lo anuncio, queremos una revisión más profunda del Estaduto Marco aprovechando la temporalidad, la transposición que hay que hacer de la ley de temporalidad al Estaduto Marco, estamos ahogando por una modificación más profunda del Estaduto Marco. Y en esa modificación, una de las cuestiones que debe de abordar el Estaduto Marco es también la jubilación anticipada con contrato de relevo. Es decir, puede haber varias vías, puede haber varias vías. La que tenemos ahora, que no necesita una modificación legal, sino voluntad política, es la de los coeficientes reductores. Por eso hemos instado al Secretario de Estado de Seguridad Social a que inicie los trámites, porque es un trámite que alguien no tiene que pedir, y nosotros ya lo hemos pedido. La contestación ha sido ninguna, y por eso hemos reiterado no solamente la petición, sino una reunión con él, porque queremos explicarle, si no entiende la carta, pues de viva voz, qué es lo que está solicitando el personal del Sistema Nacional de Salud. Hablaba de la necesidad de que exista una voluntad por parte también del Gobierno, ¿la percibe? No. No, porque no puedo decir ni que sí ni que no, porque no he tenido ninguna contestación al asunto. Un no categórico, hombre, pues pueden estar abiertos, no lo sé, ojalá me digan, pues mira, no, entonces podría contestarte, pero es que ni me han dicho ni sí, ni no, simplemente no me han contestado. En caso de que sigan sin recibir respuesta, ¿cuál sería la estrategia a seguir de él? Vamos a movilizarnos, vamos a movilizarnos, porque yo creo que es algo de justicia, yo creo que el personal de sanidad lo ha pasado muy mal, yo creo que se lo merece, yo creo que hay otros colectivos que lo tienen, bomberos, forestales, artistas, el personal a turnos y el personal que trabaja en un hospital padece unas condiciones laborales vinculadas a ese tipo de trabajo, a trabajar de noches, a trabajar a turnos, que significan un aumento de la enfermedad y un aumento de la morbilidad dentro de ciertas categorías profesionales y yo creo que se lo merecen, es decir, igual que lo tienen otros colectivos, ¿quién mejor que el personal sanitario para tener esa prebenda? Si le podemos llevar prebenda, porque es que hay una realidad, por eso describimos ciertos informes de la Organización Internacional de Trabajo, del propio Ministerio de Trabajo donde habla de que el personal sanitario enferma más, enferma más. ¿Qué plazos se marcan? ¿Cuál sería, digamos, la fecha límite? Me gustaría preguntárselo al gobierno, me gustaría preguntárselo al gobierno y si nos reciben lo vamos a hacer. De entrada en enero vamos a manifestarnos delante del Ministerio de Sanidad, CSIF, bueno pues para, no sé la fecha, no se la puedo decir porque aún no la hemos pactado, no la hemos cerrado. Para pedir eso y otras cosas, porque estamos con una atención primaria y estamos con despidos COVID, que también les vamos a arreglar mal que hagan algo para arreglar estas dos situaciones que también he nombrado, que es lo más urgente, aparte de otras reivindicaciones. Pero ya digo, me gustaría pedírselo al gobierno si nos recibiera. Es verdad que es el Ministerio de Seguridad Social quien tiene que iniciar los estudios para incluir este personal dentro de la posibilidad de jubilación anticipada por coeficientes reductores. Pero bueno, nuestro Ministerio, el que nos gobierna, el que nos regula, el que nos debería atender es el Ministerio de Sanidad y nos vamos a manifestar delante del Ministerio de Sanidad. Decía que van a impulsar también una iniciativa para que se ahonde en el Estatuto Marco. No sé si nos puede profundizar en cuál es esa reconocción. Hay muchas cuestiones. A ver, antes del 6 de junio del año 2022, tiene que haber una transposición del Real Decreto 1421 o de la ley que salga al Estatuto Marco. El Estatuto Marco es una ley que lleva 17 años vigente y que tiene carencias. 17 y 18 ya, pero recordad, del año 2003 y 18, tiene carencias. Se ha quedado obsoleta en algunos aspectos. Uno de los motivos que nosotros estamos diciéndole al Ministerio, claro, que esto tiene que pasar un trámite parlamentario, es, oye, usted, ya que vamos a modificar el Estatuto Marco y va a haber una modificación que va a tener necesidad también otro trámite parlamentario, modifiquémoslo más profundamente en las cuestiones que se están quedando anticuadas o soletas o que incluso están haciendo daño al personal de la sanidad. ¿Vale? ¿Qué cuestiones son? Nos gustaría el tema de la jubilación. Seguramente habría que tener una, tendría que haber una modificación en el Estatuto Marco para este tipo de jubilación contra el contrato de relevo. Ojalá llegáramos a un acuerdo para eso. El tema de movilidad nos importa mucho, es decir, no podemos seguir dejando al albur de las administraciones el que haya traslados o no de las categorías que quieran o no. Eso ha sido una de las causas de la alta tasa de temporalidad. Hay categorías que no se han trasladado durante muchísimos años, durante muchos años, y han seguido renovando esos contratos un año tras otro ahí sin salir a traslados, porque la administración decide cuándo los convoca y qué número de plata convoca. Entonces nosotros estamos abogando por un concurso abierto y permanente en todo el territorio nacional. Queremos que las OPE sean anuales o bianuales en el peor de los casos. De alguna forma, el Estadutario, la noción de cuerpo nacional, que la tenemos igual que los docentes, pues se ha perdido. Se ha perdido por la gestión que han hecho las comunidades autónomas de su personal. Y es cierto que el personal docente, aun teniendo condiciones retributivas diferentes en cada comunidad autónoma, los sistemas de acceso son los mismos. Y de alguna forma lo que queremos exportar es al personal Estadutario ese sistema que tienen los docentes y que es magnífico. Es justo, es claro, es limpio, se sabe cuándo es, se sabe cuándo tienes que estudiar y se sabe qué va a suceder. Y los traslados también, en el personal Estadutario no. Entonces queremos una renovación más profunda del Estaduto marco donde se incluyen estas premisas. Otro de los asuntos que se encuentran ahora mismo de actualidad tiene que ver con la profundización también en el refuerzo de la atención primaria. Precisamente desde esos sindicatos se pidió la creación de un grupo de trabajo para abordar esta problemática. No sé si en este sentido se ha producido. No es que se pidiera, es que estaba comprometido en la mesa sectorial del ámbito de sanidad del Ministerio de Febrero, se comprometieron tres grupos. Uno el de temporalidad, otro el de condiciones laborales y otro el de atención primaria. Paralelamente iba funcionando otro que versaba sobre las funciones de los TCAEs, que también es muy necesario. ¿Cuál es nuestra sorpresa? El marco estratégico para la atención primaria, para configurarlo, también tuvo tres grupos. Es verdad que tiene un rango normativo de resolución, sin más. Por tanto, bueno, pero tuvieron a bien convocar esos tres grupos, el grupo técnico y el grupo de las comunidades autónomas. El grupo del ámbito, oye, mira, aquí tenéis el marco estratégico. A nosotros en aquel momento no nos gustó, lo veíamos con muchas carencias, pero como tenía formato de resolución, lo pusieron en marcha. ¿Qué han hecho? Ese compromiso de seguir con el marco estratégico, o sea, con el grupo de atención primaria, unilateralmente lo han suspendido y lo han llevado a la mesa técnica del marco estratégico de atención primaria anterior, donde en el grupo técnico están agentes sociales vinculados al... bueno, en realidad solamente están dos sindicatos. Nos han excluido a los demás y hemos protestado porque creo que están dejando fuera la opinión de gente que sabe mucho de atención primaria. No es que sepa yo, Fernando Hontanga, que sabe atención primaria. Pero CESIF sí sabe mucho, sus afiliados y sus estructuras sí saben mucho de atención primaria. Entonces, podrás estar de acuerdo conmigo o no, o con nosotros o no. Pero despreciar esa opinión, pues nos parece cuando menos peligroso de nuestra organización y de otras. Es decir, solamente están los sindicatos que están vinculados al foro marco por el diálogo social. Por supuesto que en ese grupo técnico hay usuarios, otras asociaciones científicas y hay que escucharles también. Pero hombre, despreciar a los sindicatos de la mesa del ámbito, que es los que palpan y cogen el pulso de lo que está pasando en la atención primaria diariamente con los profesionales, con nuestros afiliados, bajo nuestro punto de vista nos parece una torpeza y nos parece totalmente inoportuno. Vamos a decírselo en enero al Ministerio, que queremos que convoca en ese grupo. Cambiando un poco de tercio, hablábamos antes de la necesidad de reforzar las plantillas. Precisamente se ha hablado también de que la generación del llamado baby boom se acerca a la edad de jubilación. ¿Cómo calcula que será el impacto sobre las plantillas de los profesionales de la salud? Bueno, es que vamos a ver, es que he introducido un elemento antes, es que habría que hablar con las universidades para que sacaran más plazas. Evidentemente, no solamente de médicos enfermeros, médicas y enfermeras, técnicos, fisioterapeutas, matronas, o sea, es decir, es que estamos diciendo, aquí alguien se está durmiendo, aquí alguien se está durmiendo, porque evidentemente con la modificación que anticipa la ley general de la seguridad social para las jubilaciones anticipadas, me parece que pocos, pocos trabajadores que hayan nacido en el baby boom, en los años del baby boom, yo entre ellos nos vamos a jubilar anticipadamente. Porque hay una cuestión que la gente no sabe, la gente no sabe, o simplemente no ha sumado y arrestado. El hecho de que pasen de un 16 a un 21 los coeficientes para establecer la base reguladora y aplicar ese descuento a la jubilación, a la jubilación normal, va a significar muchas pensiones bajadas de 400, 500, 600 euros. Cuidado, esto lo van a firmar ciertas organizaciones que están en el foro marco para el diálogo social. Entonces la gente no lo sabe, entonces nosotros estamos intentando decirle a la gente, cuidado con la jubilación anticipada, porque ahora mismo un enfermero, un médico que pueda estar topado, que pueda cobrar la máxima pensión de jubilación, que creo que con el descuento de IRPF anda en 2180 euros, que tampoco es para tirar cohetes, después de, a lo mejor se lo dices a otro tipo de población y sí, pero 2180 euros para personal súper especializado, no es para tirar cohetes, eso a los 65 años y tienes 38 años y medio o más cotizados. Pero es que el bajar dos años, antes a lo mejor te significaba 80, 100 euros y ahora te va a significar 600. Es decir, me temo que la gente no va a poder perder 600 euros de su pensión todos los meses y esa es una de las medidas que van a aplicar para retrasar la edad de jubilación. ¿Cómo lo va a afectar al sistema sanitario? Bueno, pues porque vamos a tener gente que no se pueda jubilar anticipadamente con uno de los motivos por los cuales decíamos nosotros jubilación anticipada y estudies el porqué, es porque el índice de incapacidad temporal a partir de los 60 años es muy alto, es muy alto. Nosotros tenemos estudios y tenemos datos, pero no son los nuestros los que valen, son los que haga el ministerio, ¿vale? Entonces por eso queremos que estudien, es decir, tener personal trabajando en urgencias a turnos rotatorios hasta los 65 años hay veces que es inviable. Tener a médicos en puestos de difícil cobertura sin convocar un traslado, condenados a estar en esos puestos de difícil cobertura porque han cogido una plaza durante no sé cuántos años también es inviable. Es decir, vamos a mantenerlos jubilados hasta que se jubilen tantos años sin ofrecerles un traslado. Vuelvo a un tema anterior. Vamos a mantener a gente que no puede acceder, ya no puede conducir, no puede estar en otros, puede hacer avisas a domicilio, no puede estar en las UBI, no puede estar... Vamos a mantenerlos hasta los 65 años o en algún caso más, si no han recotizado los 38 años y medio, pues nos parece un poco, bueno, pues eso, irresponsable por parte de las administraciones. Es decir, hay que formar a más médicos, más enfermeros, más fisioterapeutas, más TKs, hay que formar más profesionales en su conjunto, dotar a los centros de gente más joven que no tengan ese índice de incapacidad temporal que tienen los trabajadores a partir de los 55 años. Así que a los baby boomers, pues nos va a afectar de esa manera. Queda menos de un mes para que arranque la renovación del modelo de MUFACE. ¿Cómo cree que debería mejorar el concierto de asistencia sanitaria? Hombre, con más transparencia. O sea, nosotros lo que nos estamos pidiendo es más transparencia de esos órganos y esa modificación, que esperemos que sea antes del final de año, el retraso parece ser que ha venido por los cambios ministeriales que ha habido, pues simplemente pedimos eso, más transparencia y continuidad del modelo, claro, por supuesto. ¿Considera que está perdiendo atractivo para las aseguradoras? Sinceramente no lo creo. Es decir, hombre, vamos a ver cómo actúan las aseguradoras. No nos olvidemos que son empresas que ganan dinero, que ganan dinero. Evidentemente, cuanto menos dinero le des, menos atractivo es. Pero por eso estamos pidiendo una renovación del modelo para asegurar. Es decir, pero no lo pedimos porque a nosotros nos guste. A ver, es que estamos hablando de más de un millón de funcionarios, un millón y medio de mutualistas, que primero han adquirido ese derecho. Y en segundo lugar, no me imagino, con las listas de espera que hay, con la situación que está pasando, el Sistema Nacional de Salud atender a otro millón y medio de funcionarios más que nosotros pensamos que no tendría capacidad. ¿Qué pasaría en ciertas zonas donde hay muchos funcionarios, por ejemplo en Madrid, si se introducen no sé cuántos millers de mutualistas? Pensamos que no es viable y para eso hay que financiar bien la MUFACE y hay que, en sus órganos de gobiernos, tiene que haber más transparencia. Otra de las cuestiones pendientes es la aprobación del nuevo Estatuto de MUFACE. ¿Cuándo verá la luz? Insisto, creemos que antes del 31 de diciembre. Ese retraso ha podido ser debido a los cambios ministeriales, pero pensamos que el 31 de diciembre, no sabemos si va a dar tiempo, pero pensamos o nosotros abogamos, nosotros en cualquier caso, cuanto antes mejor, cuanto antes mejor. No estoy en disposición de dar una fecha concreta, nos quedan pocos días para que acabe el año, esperemos que tengamos noticias ante el 31 de diciembre. Y solo para terminar, aunque ya ahondado un poco en este sentido, quería profundizar en por qué es necesario renovar los órganos internos de MUFACE. Por la transparencia, precisamente. Es que nosotros abogamos por eso, por una participación, por matizarlo un poco más, creemos que los mutualistas tienen que tener más participación. Esa es simplemente la respuesta. Muy bien, pues por mi parte eso era todo, simplemente agradecerle su tiempo y el hecho de que haya tenido a hablar con nosotros. Muchísimas gracias. A ustedes. A ustedes.